No te asombres, si una noche, entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Y conoces, mis errores, el egoísmo es el dueño de tu vida Eres mía, mía mía, no te hagas lo que sobrín, ya lo sabías Si no te cansas de la aventura, de mi amor, y nos autorizas. Y solo esta estrada, la mujer que ama, porque sigue siendo mi hernia. La mujer que ama, porque sigue siendo mi hernia. La mujer que ama, porque sigue siendo mi hernia. La mujer que ama, porque sigue siendo mi hernia. La mujer que ama, porque sigue siendo mi hernia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!